1 No hace tiempo, ¿no, Kai? ¿No? Tú fast Me tiré de desvanecer tú Da igual ¿Por qué vienen? Así No, ganas boost porque cura Joder No La hija Y... Cura, ya Es que, si os alejáis tanto cuando os persiguen Ya sé que es difícil, pero... El primero es necesito que estéis un poco más cerca en el caso Con este A O sea, con estos A Con estos A Porque cada vez que os saltan Salen de mi rango de... De habilidades, de areas Y dejo de generar... Ya, un peor No soy un DH, no tienen ni marca puesta A lo mejor te pides a posarte a DH Claro, ¿cómo juegas más o fuego? ¿Por qué tenemos que... Vamos, vamos a ir por... Velo... ¿Por qué? Una buena parte... Vamos, vamos a ir por sí ¿Qué es lo que pasa? No importa Mata a Dalpeque porfa Mata 2 igual que sale la orgullosa Tu puedes subir esa fira Tu puedes Te ayudo Cuando tengas huecos muertos tiras Aunque no cures mucho Porque quitas un stack Si No tenemos que ir a no Tomas Si Supo Si 近 ¡Gracias! Hay que matar a las babosas chicos ¿No ha puesto Evadir? Pues se ha comido el toque Focus, hay que matar a las babosas Me había quedado atrapado en la escalera Y estaba entrepegándole el bus e intentándome escapar Que angustia Madre mía tío Que mal lo he pasado, me comen la puta Joder Pego, no pego 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 Si ¿Puedes evitar los módulos de la sorda? No, solta anillo ¿Ves? ¿Qué asco damos de daño, tío? Se nota que es reforzada, eh Joder Los bichos de mierda Nos estamos montando todo O sea, que no hay ningún tipo de problema Pero te estás media hora para matarlos También tengo que sigo prefiriendo reforzada Pues yo no, yo prefiero tiránica ¿Sí? Con 190 químicas puedo hacer Voy a volar al necromante, ¿vale? Con 190 Pues ahora mismo ya, no sé, pero Poquita cosa te aceptaron Porque la gente cada vez se vuelve más exquisita Hacemos un unitario igualmente, ¿eh? Sí, sí A lo mejor hasta cinco o así A lo mejor aún las puedes hacer Lo más A lo mejor ya no A mí se me acaba la artillería y Empyria ya y no me he ganado más A lo mejor Pero pues para el siguiente Pult 8 O para el siguiente Sí Sí Vale Aquí si matamos primero a la izquierda Luego puedo tirar a main source y pasamos por el lado Sí Eh Kai, ¿no querés pillar chispas? ¿No? Sí ¿Ahora la pidas tú? No Píala a tu papel, llevo una lanza Y ahora alguien cogerá la lanza a la otra lanza ¿Dónde crees que está la chispa? No 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 Yo tenía una conversación Muy bien, lo has hecho mientras Eh, suz, suz Espérate, ¿te digo potillo o no hace falta? No, suz Coge la lanza de amarillo ahí Y alguien que coja esto, Woodpicker mismo, Martillo Lo usarás ahora mismo Espera, espera, ¿qué pasó? No, no, no te va a pillar Vale, tú me dices a quién se la tiro y cuándo Vale Que soy medio bobo Wood, métele martillazo a ese tanto Vale, vale Debe de combo De hecho, no, guárdelo para el siguiente Lo voy a dar a ver Ah, bueno Podríamos reventar al escudo de una muerte Tú me dices cuando tiro el lanza ¿Por qué? A darlo, a darlo ¿Y qué? Vale Vamos a ir romante, le meto lanza Vale 30 y medio ¿Y cuánto tienes de maestría? Porque piensa que ahora estás prendiendo celeridad con el cap Cuidadito con eso Cuidadito con eso Ojo, que clean Ojo, que clean Vamos a dar Kai Está esperando a ver si se movía Kai Y ahí Y ahí Me quedo aquí todo Porque si no Por Dios Está en mi eje Y no puedo Ahora ¿Qué me ha dado ahí? ¿Cómo te ha dado? No sé Cuidado con vos Haremos ahora el pull extra Vale Yo estoy tirando a la lanza Estoy intentando pillar el agro de sesión No, no quiero Hay que matarlo No, se va a pullar el felete Otro que tal Porque ahí Entiendo que no hay pets ¿Qué pasa en que no? 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 ¿Cuántas tienes, tío? ¿Qué cabrón? Toma, le voy a pegar ahí Y todo No, mentira Tú te la guardas Porque los haremos En el bus de arriba Vale Vale Vale, entonces Te falta maestría Por un tubo Por eso Bueno Para hacer míticas Por usted va bien En 8 No lo voy a meter Cuando quede Un segundo Atentos Pipe y Washi Cortareis cada uno a un mago Washi dices tú Al que cortas Con tu marca Para ver a ellos Acabo de cortar Al dos Voy a borrar a los ats Hay uno lejos Cuidado Te peino Guardate el corte ¿Solo salió un mago? ¿O me lo pareció? No, salió un dos Espera andrea Guardate el corte para el mago Para este total Estoy jurando Segunda Mayotte ¿Qué tal? ¿El mago? Corta azul ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿What? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Meñó H Hay uno que está lejos chico Cuidado más de eso Cuidado, cuidado Pues es por debajito A ver si me chare esto Voy a meter el combo Cuidado Yo me levanté a mano Para darle un respirable Porque si no el pobre Pulpo 2, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está terminado el conductor, ¿eh? ¿A quién le importa la raid? Si, no, claro Si tienes encadenado al muerto No hay falta matarlo Bueno, pero A nosotros nos gusta aniquilar a todo el mundo Que le da la bestia, que le da la bestia Cuidado He de pegar porque tuve mucho miedo Cuidado Como has curado eso, tío Vamos Como la curado, porque es boot Madre mía, tío También te digo que el pool ha sido un poquito Cuidado Neutro, ¿eh? Joder Cuidado Cuidado El salte de la sangre Tengo que cortar Lo siento, chico Le corto Link Me ayuda a curar Aquí No tengo corte 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 Matamos al recolector, ¿no? Si, chao Los vamos a pum pum para el siguiente Tendrá ahora Nuestra de suprise Eh, pues lo voy a meter Para curar al... Si Voy a tirarlo a alguien también Vamos a meter 2 Tenemos que funcionar Pula la maricamba Me cago en dios, que mal hechas estas a mi habilidad, no tenemos res en coma. ¿Dónde vas a matar? Si podemos matar al remendado o al kiran, no se. ¿Aquí otra vez? No, 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 vale, 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 rápido. Hay que evitar esas cosas. Me tire toque de la muerte, estoy arriba. Sí, estamos subiendo. Es el remendado de mierda, que me reseteo la marca. No, vamos no ya. No, no, vale. Me cedo en cubo, eh. No, vale, vale. Quería el orbe para este school, espera. No, vale, vale. Me cedo en cubo, eh. Sí, sí, sí. Deja. Me cedo en cubo. Sé, sí. Me cedo en cubo. Un café en cubo. No, 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 no. Cuidado Reparar Cuidado Cuidado Goals Aprovecha que ahí te da un respiro Pobre puta Omega ha explotado Y hablar Omega ha explotado No, no te pones Jajajaja Llega la sensación, Marvin Te te rodea y volverá Cuidado ahí No te pones Lo vamos a intentar matar en One Go Yo me voy a guardar FDs Para intentarlo Yo creo que podemos Al boss Al boss Si, si, si No te pones No te pones No te pones Y ya puedes peor No te pones No te pones Tiene que venir una orgullosa Justo aquí Osea Osea Es el que hace daño Kai te ha metido Link No te pones 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 Te pones Calientate No te pones bananas Tenemos un poco mejor timings A lo mejor tendremos que, para el próximo, espiar los dos a la vez A ver, la verdad que no es... excesivamente complicado esto Soy el único que piensa que es lo único que has de hacer para balancear el agro en los stands Es bajarle la generación de agro al mago fuego cuando entre en combustión Bien Llamarme a loco 27k, tío, ¿cómo hago? Mantener el agro Ser DH ¿Se cierran? Se hubiera dicho que hubiera venido bien que no hubiera hecho eso ¿Por qué? Para generarla como super duro Se le baje Se lo ha generado bien Más cerca para... ¿Metemos B en este boss o...? Con la lanza yo creo que cae bien Yo creo que también Lanza Siguiente cadena que le de aquí Siguiente cadena que le de aquí A la otra forma, pues... Bien, ¿no? Sí Sí, matamos a la... A la creación Ya la ha creación, fíjate el último momento, tío... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no, no... Cercut Tenemos que L para ahora No llevas aceite, no, se me pasó Osea, se me caducó Report Porque le llevaba antes de raid, imagino Y se me voló Cercut, una manada U360 Acabez de una, ha dicho que la da igual Cuidado Cuidado Echamos ahí como una de estas hargas Nos parece, muy raro Joder Que no me lo meta a mi, porque me mete un bloque de hielo Y lo cancelo Si es que soy el unico encima que es un puteado Que no tiene saltos y tiene que hacerlo entero Cuidado Madre mía, tu Pero el crítico te va a llevar No he pasado aún, eh Que onda naturalidad con el área esta grande Que te caras, tu No hace daño, eh, el área esta A ver, sabes que si Ajá, ajá Lo sé por el que te raideó el otro día El Southside, pero yo Joder, tío, yo esquivándola, sabes Cuidado Subo Joder, tío, osea, pensaba que la tenía que esquivar Osea, que me la voy a pasar de calle A ver, tiempo, te acabo en la puta Está en un combo Joder Dice que está bugueado Joder Esfina A ver, me libero? Si Cuidado Solo porque está justo después de otro Si no Vale, ya subo No puede ser, verdad? Muy bien Que la persona que más aragoste merece es Wood, eh? Pues si, si, literal que no hacen nada Me cago en... Nada Estuvimos close a más dos, eh? Fuera coña Si La queréis? Es una mierda esa Si El anillo es tulo, pero es una mierda esta Que hay otra hijita One Ya, ya, osea, no lo sé, yo lo del... El círculo, tío, he flipado El círculo El círculo El círculo El círculo